Parece que la fiesta en la Comunidad Valenciana para el PP no acababa nunca, ¿no? Más bien la corrupción, porque efectivamente hoy también se ha sabido que se abre juicio oral contra los exalcaldes Díaz Alperi y Sonia Castedo por irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que esto es una de las piezas dentro del caso Brugal. Los delitos que en principio se les imputan son cohecho, tráfico de influencias, corrupción de autoridades y funcionarios. Al final, si juntamos el caso Blasco, Brugal, Conalperi y Castedo, lo que tenemos es toda una estructura corrupta. Es la etapa negra en Alicante, es la etapa negra en la Comunidad Valenciana, que afortunadamente las urnas desterraron de los gobiernos. Yo también quiero poner en valor que los alicantinos y alicantinas, los valencianos y valencianas, los castellonenses, lo que hicieron en las urnas en 2015 fue desterrar la corrupción de los gobiernos. Porque no se puede acabar con la corrupción si los corruptos se mantienen en los gobiernos. Y ahora tenemos un gobierno, el gobierno del Botanic, honrado, transparente, que aboga, como han visto hoy en las decisiones de algunos de los acuerdos del Consejo, por el buen gobierno, las buenas prácticas, la prevención de la corrupción y la transparencia y la participación de la ciudadanía en el control de los gobernantes, para que nunca más a los valencianos y valencianas se nos tenga que avergonzar por actuaciones como estas, para que nunca más tengamos que levantarnos todos los días a ver cuál es hoy el titular de la corrupción del Partido Popular en esta comunidad. Afortunadamente, los hemos desalojado de los gobiernos y eso ha permitido regenerar la política valenciana. Lamentablemente, vamos a tener que seguir asistiendo a este tipo de titulares de la corrupción ligada a un Partido Popular, una estructura corrupta que no solo se ha dado en la Comunidad Valenciana, se ha dado en la Comunidad de Madrid. Génova, la sede central de ese partido, tiene una de las plantas pagada con el dinero sucio de Gürtel, etc. Por tanto, yo creo que la moraleja o la conclusión de todo esto es que la corrupción hay que desalojarla de los gobiernos.